Estás viendo aquí una cosa detrás mía, el carro, que he encontrado yo tu carro. Esto significa que ya no nos vas a armar la lata cantando el carro, porque ya el carro apareció. Es así, pensando en su amor. Y yo, y yo el hijo, mi dolor, es que la toma morenita, dolor, 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 dolor. Ay, para, 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 para. ¡Vamos! A los crisos de mi cara le voy a poner un candado. Por no ver las cosas raras de ese niñazo chalao. Por no, por no ver las cosas raras de ese niñazo chalao. Que de amor me lo dispara. Ay, poro, 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 poro. El cateto de tu hermano Que no me venga con leyes Que fallo yo soy gitano Que llevo sangre de reyes Que fallo yo soy gitano Que llevo sangre de reyes Que la mata de la mano Debecerá la hoja Debecerá la parra Debajo de la puente Retumbaba el agua Barre-tum, barre-tum, barre-tum Barre-tum Gracias.